Retorna nuevamente conquistando corazones ¿Sabes quiénes somos? Los chicos tropicales Simba de Morenia Internacional Para mí Y esa botecita, hey, hey Moviendo la cintura, ja, ja, ja Y una botecita, hey, hey Moviendo la colita, ja, ja, ja Corazón la recuerdo de mi primer amor Ella era mi vida, ella era mi pasión Pero un día me tocó perderla, mi amor Por eso le voy cantando lo que siempre fue mi corazón Es mi primer amor Yo jamás te olvidaré Yo jamás te olvidaré Un día me tocó perderla, mi amor Yo sé que tienes tu hogar Tienes tu dueño Pero yo siempre te amaré Porque tú eres mi primer amor Los chicos, las chicas, hey, hey Levantando las manos, ja, ja, ja Las chicas, los chicos, hey, hey Levantando las manos, ja, ja, ja Llorando la recuerdo de mi primer amor Ella era mi vida, ella era mi pasión Pero un día me tocó perderla, mi amor Por eso le voy cantando lo que siempre fue mi corazón Y con mucha alegría Y con mucha alegría Los chicos, los chicos, los chicas, je, hey Sin ser un pa' de noticia Sin primer amor Yo jamás te olvidaré Cuando me undoé No sé tú, no duele Yo siempre te amaré Sin primer amor Yo jamás te olvidaré Cuando me undoé No sé tú, no duele Yo siempre te amaré Y esa botecita, hey, hey, moviendo la cintura, ja, ja, ja Y una botecita, hey, hey, moviendo la colita, ja, ja, ja Música Música